Mi querido Luis Ventura, abogado, hoy nos hablas de todo un tema, la trata de personas. Hola queridos amigos, mi nombre es Luis Ventura y hoy vengo a hablarles acerca de la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Es una forma de esclavitud moderna donde los seres humanos están sufriendo tratos crueles, humanos y degradantes en el sentido de que se les obliga a realizar trabajos forzados, explotación sexual o son víctimas para la extracción de órganos. Esto son víctimas más o menos más de tres millones de personas, entre ellas la mayoría, el 90% son mujeres o niñas y no lo podemos estar permitiendo. Hoy 30 de julio la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado para que sea el Día Internacional contra la Trata de Personas. No podemos permitir en nuestro país y en ningún otro que haya seres humanos que están siendo esclavizados en contra de su voluntad. Pero también es muy importante analizar este tema de la trata de personas. ¿En qué consiste? En que hay otra persona que involucran a una persona con trabajos, supuestos trabajos o promesas falsas de dinero, pero a lo mejor más fácil o mayor cantidades de dinero, convirtiéndolas en una especie de esclavo moderno. ¿Por qué? Porque le quitan su pasaporte, le quitan sus identificaciones y la obligan a pagar cuotas que son inaccesibles e inalcanzables para obligarlas a ejercer la prostitución en algunos casos. En otros los ponen a trabajar a niños o adolescentes o a jóvenes en contra de su voluntad. La trata de personas es muy variable. Hay estados, como el estado de Tlaxcala, donde se tiene identificado que hay familias que se dedica a la familia completa al tema de la trata de personas, lo cual no podemos permitirlo. Hago un llamado para que tengamos conciencia y también tú o yo podemos ser víctimas de la trata de personas, no a la trata de personas. Muchas gracias. Gracias.